Hola que tal amigos como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el cual voy a dar una información acerca de Dragon Balls Universe 2 que se ha filtrado su fecha de salida en este caso Bandai Namco ha anunciado que distribuirán el esperado Dragon Balls Universe 2 en norte américa el próximo 25 de octubre para playstation 4 y xbox one además en steam estaría saliendo aproximadamente el 28 del mismo mes la misma fecha en que se lanzará el juego para las tres mencionadas plataformas en europa incluyéndola además el juego colaborará el reconocido dj steve con grandes remedios a los temas del universo de Dragon Ball Z incluyendo chala es chala y we got a power el dj además aparecerá como un personaje no controlable en la ciudad de cotton también se ha mostrado un nuevo trailer del juego que sería este que está aquí bueno en este caso esto como información adicional se centrará en la patrulla del tiempo como el juego anterior el el uno con los vías en el tiempo para conocer toda la historia de la serie pudiéndola cambiar además Dragon Balls Universe 2 se situará después de los acontecimientos del final del primer juego incluyendo al viejo Kai el protagonista no tendrá nombre deberá realizar diferentes misiones para impedir que la historia cambie infiltrándose en la misma como les dije aquí está un nuevo trailer que salió hace poco para que puedan checarlo y bueno nada chicos esta es la final del vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like compartirlo para que más personas pueda ver estos vídeos recuerden seguirme en mis redes sociales like en facebook seguirme en twitter para que estén pendientes de mi canal todos los enlaces están en la descripción así que un saludito hasta la próxima chao y